hola que tal gente otra vez aquí con mis pensamientos y opinión acerca de la escena de servidores privados y esta vez hablaremos del por qué creo yo que los servidores de raw actuales no tienen éxito y no vamos a entrar en temas filosóficos convivos para definir el éxito vamos a suponer y estandarizar que un servidor tenga por lo menos mil jugadores online constantemente y que éste brinde servicio por más de un año sin interrupciones y aunque alcanzar esa cifra no es tan descabellado mantener esa cifra es el verdadero reto un claro ejemplo para esto fue ragnacero que al iniciar su segundo proyecto rebasó esta cantidad con facilidad y exactamente un año de su apertura cuenta con un promedio de 50 players online contando vendors y dole cuentas por otro lado nova que ya tiene sus añitos online sigue con un promedio entre 3500 y 4000 jugadores online eso sí incluyendo merchants y origins con unos 1500 aproximadamente en la escena latina está atlantis que si bien no tiene una cantidad descomunal de jugadores mantenerse vivo por más de 10 años tiene su mérito lo mismo para chatilla pero entonces si aún en pleno 2021 hay una gran cantidad de jugadores de raw porque es que los servidores no funcionan me centraré en la escena latina y ya hablamos en otros vídeos de que la comunidad está fragmentada de la corrupción y abusos por parte de algunos desarrolladores y de la desconfianza que presenta cualquier servidor nuevo junto a la falta de interés por parte de la comunidad esta vez me centraré en el servidor en sí pienso que el primer gran error es esa desconexión que existe entre los desarrolladores y los jugadores yo sé que se trata de un juego viejo pero siempre hay cosas nuevas que se pueden ofrecer el claro ejemplo es nova que tiene una población enorme y los servidores nuevos que ofrecen una versión más actualizada del juego no tienen siquiera oportunidad de competir ya que además de ofrecer el juego base ofrece contenido propio como algunas instancias y el famoso monster hunter o servidores como shining moon que ofrecen una versión vanilla del juego o sea sin cambios pero también ofrecen una versión personalizada donde tratan de arreglar las deficiencias del juego que por cierto no son pocas pero qué sucede en la escena latina a alguien se le ocurre abrir un server y este es pre-renewa donde las características principales son gemes activos y amigables y una variedad de hats vía quest para matar el tiempo o sea no ofrecen nada nuevo pero a qué se debe esta desconexión la razón principal es que la mayoría de los desarrolladores dejaron de ser jugadores hace tiempo y al estar alejados de la escena como jugadores no saben qué es lo que la comunidad busca o quiere y seamos sinceros si cada mes abren un montón de servers con las mismas características dentro y fuera de latinoamérica que les hace pensar que con su proyecto será diferente ya vieron resultados de esos mismos proyectos una y otra vez porque habrían de esperar un resultado distinto y ya que tocamos el tema de los gemes diré algo que me molesta bastante los gemes amigables no son una característica del juego un gemi no tiene que ser amigable no tiene por qué interactuar con la comunidad no tiene que hacer amistad con los jugadores un gemes juez y verdugo dentro del juego está ahí para lidiar con los problemas en mi opinión ni siquiera tiene que ser visto si necesitas de alguien que maneje tu comunidad entonces necesitas un community manager de verdad entiendo esa necesidad de conectar con tus jugadores pero al mismo tiempo que es una pésima idea ya que cualquier día podría darse el caso de tener que tomar acciones contra un usuario y si entablas una relación de amistad estoy seguro que no serás 100% imparcial pero volvemos al tema principal no tengo nada en contra de los servidores de regnaval de hecho pienso que son bastante divertidos pero tienen grandes problemas uno es la falta de contenido y el otro son sus fórmulas pre renaval fue retirado de los servidores oficiales por una razón y es que sus fórmulas principalmente las defensas no permiten seguir avanzando en el juego llegas a un punto muerto y si me dicen que se podría modificar el contenido de renaval y traerle un servidor pre claro que se puede todo se puede pero lleva tiempo y pocos nadie te dedicará ese tiempo a un proyecto de tal tamaño sin tener la certeza de que valdrá la pena ya que en la mayoría de los casos montar un server es un negocio más allá de un hobby no sé si algunos de ustedes han jugado a ragnarok 0 o llegaron a probar la versión de warportal que fue ragnarok transcendent si no es así la premisa es muy simple es un servidor classic pero con mecánicas renaval o sea no tiene terceras clases tiene los episodios clásicos de pre renaval pero todas las fórmulas son renaval además tiene un balance de habilidades y aunque el balance no es perfecto debo reconocer que es bastante bueno hubo muchísima gente jugando ragnarok transcendent o sea que hay un mercado allí entonces mi pregunta es cómo es que nadie ha lanzado un servidor privado con esas características entiendo que no haya más servidores privados de ragnarok 0 porque no hay tanta info allá afuera pero ragnarok transcendent es una versión diluida de ragnarok 0 y no digo que haya sido mala la verdad me divertí bastante y la razón por la cual murió es como siempre bots y pay to win que son cosas que un servidor privado puede arreglar fácilmente mi punto es que hay un mercado desocupado en la escena y nadie está tomando ventaja es una nueva propuesta con la que puedes atraer a todos esos viejos jugadores a los que no nos gustan las terceras clases por ejemplo pero con una experiencia de juego actualizada y bueno más allá de la versión del juego creo que hay otra falla en los servidores privados y este es el contenido personalizado y por contenido personalizado no me refiero a objetos o clases y demás me refiero principalmente a las características únicas del servidor y hay muchos sistemas que adoptan la mayoría de los servidores latinos que sinceramente odian principalmente los packs de bienvenida que regalan equipamiento de manera permanente y los guild transfer no sé si no se dan cuenta de que están reduciendo la vida de su servicio o simplemente no les importa al fin y al cabo no van a durar más de tres meses principalmente los guild transfer creo que es de las cosas más injustas que puede existir en un mmo competitivo como ragnarok darle una ventaja enorme a un grupo de jugadores por el simple hecho de llegar juntos de verdad no piensan que es injusto en mi opinión si vas a dar un guild pack regala el imperium un hat visual para cada miembro de la guild y quizá unos manuales de experiencia pero no todo el equipamiento que probablemente tardarían semanas en conseguir de manera orgánica obviamente esto aplica para servidores low y mid rings pero bueno llegamos a una conclusión ya que podría hablar de esto por horas la principal razón por la cual los servidores no tienen éxito es por tratar de venderte el mismo juego del 2008 sin ninguna clase de mejora y me refiero al pre-renewal revender juegos clásicos funcionan muy bien para juegos de un jugador pero no también para los mmo ya que el factor nostalgia no dura para siempre si no funcionó antes no hay razón para que lo haga ahora la segunda razón es la desconexión entre los desarrolladores y los jugadores y pasa en muchos juegos estoy seguro que todos hemos pensado qué características podría tener nuestro servidor ideal pero nadie monta el servidor y la razón es simple jugar y administrar son cosas totalmente distintas teniendo en claro esos dos puntos creo que podría ser el comienzo para el desarrollo de un buen proyecto por supuesto hay un montón más de fallos como la planeación del proyecto algunos parecen ir improvisando sobre la marcha o implementar cualquier cosa que un usuario pide solo para que esté en su marcha y ya ni hablemos de la falta de publicidad y la publicidad mal implementada porque no terminaré nunca si te gustan este tipo de charlas házmelo saber en los comentarios y si no también al algoritmo le da igual y si mi contenido es de tu agrado considera suscribirte es un solo clic que me ayudaría a seguir con este proyecto y si llegaste hasta aquí muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo